Para evitar que se siga atentando contra la vida de los animales, la Universidad Nacional Jorge Basadre contará con una clínica veterinaria. El rector de la Casa de Estudios anunció que el proyecto facilitará las prácticas de los alumnos. Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo no comparto esa idea de sacrificar animales, pero estas cosas se tienen que corregir. Creo yo que por parte de nuestra universidad existe toda la voluntad para que no se llegue a este tipo de situaciones. La semana pasada, Radio 1 y 1 TV descubrió que en la Universidad Nacional Jorge Basadre se sacrificaban perros. Los animales eran asesinados por los estudiantes como parte de sus prácticas pre-profesionales. El hecho generó la indignación de la población. Se ha planteado de antemano ya la celebración de algunos convenios, principalmente con clínicas veterinarias, a fin de que nuestros estudiantes puedan asistir a esos centros para realizar sus prácticas. Existe un local para el funcionamiento de una clínica veterinaria, solo falta implementarla. La autoridad universitaria indicó que se está evaluando las condiciones en las que se encuentra el recinto. Yo también entendí que ahí existe local para el funcionamiento de clínica. Los estudiantes han reclamado el porqué de la no implementación, cosa que yo también comparto. Mientras se desarrolla el proyecto para implementar una clínica veterinaria en la universidad, los estudiantes realizarán sus prácticas en establecimientos privados. En esos lugares se practicarán con animales que estén desahuciados. La autoridad universitaria sostuvo una reunión con los estudiantes y padres de familia de la escuela de veterinaria. Durante la cita se instó a no seguir sacrificando animales y se conoció la problemática de la carrera profesional.